Coge a un tío de barrio, mételo en un sitio caro, preguntar a los precios con descaro, hasta hartaros, por eso no pienso llevaros donde no pinto nada, por eso no vendo mi culo en la foto de la portada, habláis de nada, en canciones que no dicen nada, son las fiestas de la noche, Sevilla está iluminada, la gente en la parada del bus, siempre fuertes, tota y chota más allá del obús, echando su meada, tenemos nuestra propia cruz, espalda mojada por el calor en busca de una luz, que instrumentales o sea me pronunces, Sevilla se deshace del estilo que le impugna,